Bueno, buenas tardes, donde queráis. Por sorpresa para mí, para ella, sobre todo, porque vamos a tenerlo. Tengo el honor de respetaros a una persona a la que conozco y quiero muchísimos días, un poco de años. Yo creo que reconozco a José Valvina, que es una persona que va a cerrar la puerta en Málaga y hay una mejor persona que ella va a cerrar la puerta. Y ya entonces me pareció una persona brillante. Fui en parte culpable de que diera una de sus primeras charlas sobre WordPress, pero todo el camino en realidad lo ha hecho ella. Si tenéis algún ejemplo muchas veces de buscar en una persona que lo ha hecho todo en la comunidad de WordPress, es Rocío Valivia. Empezó en su pueblo, pueblo cerca de Sevilla, entró en una empresa de desarrollo y diseño web, se especializó en algo en lo que no se especializaba nadie y que todavía no creo que eran especialistas, como era BuddyPress. Ella sigue insistiendo. Y lo hizo todo tan bien y trabajó tanto y con tanta bondad y con tanta generosidad que se fijaron de Automatic, la empresa de WordPress.com, se fijaron en ella, para decir quién mejor que fomentar y hacer crecer la comunidad WordPress, que es su trabajo actualmente, es Community Brangler, me parece que es, ¿no? Algo así. Y ella se dedica a ayudar a la gente a hacer comunidad y a hacer WordPress. Y eso es una de las cosas más bonitas que se pueden hacer. Y todos los que hemos hecho alguna WordCamp, y en España se hacen en proporción más que en ningún otro sitio del mundo, yo siempre digo que gracias, sobre todo, a Rocío. Porque hasta que no llegó Rocío, nos costaba mucho hacer WordCamps aquí. Se nos hacía bola total a todos. Fue llegar Rocío y de repente esto fue como hongo. Se empezaron a salir WordCamps de todos los pueblos de España. Y cada año hacemos más. Y, bueno, toda esta locura se la debemos a ella y hoy nos va a contar, para cerrar WordCamp Málaga, cómo se hace una WordCamp. Porque ella sabe mucho, porque ayuda a muchas WordCamps a que se organicen gente, como todos los que tenéis aquí hoy, voluntarios organizadores, que jamás habían hecho un evento en su vida, ninguno se dedica profesionalmente a ello, pero han montado un evento de un nivel excepcional, gracias a que hay gente, pues como ellos, que tienen, primero, la bondad de entregar y regalar su tiempo, y de personas como Rocío, que tienen el conocimiento para ayudarles a que esto salga tan bien como ha salido. Entonces, os pido un gran aplauso para Rocío Valdivia. Yo ya no sé lo que decir. A mí ya me ha dejado sin palabras Fernando Tellado y ya he terminado. Fernando, muchas gracias por tus palabras, porque, bueno, el cariño es mutuo. Gracias a todos los que estáis aquí por haberos quedado hasta la última charla. La mayoría de los que estáis aquí, supongo, que habéis venido a un evento de este tipo porque queréis aprender más sobre WordCamp, hacer más networking, conocer más profesionales o más gente que se gana la vida con esta herramienta. Y a lo mejor os estáis preguntando por qué me quedo a esta charla, porque esto es sobre cómo organizar una WordCamp y tú seguramente estás diciendo yo no voy a organizar una WordCamp en mi vida, ¿no? Pues lo primero, muchas gracias por quedaros, porque sé que es tarde y estaréis cansados. Y lo que voy a hacer es que os voy a dar contexto, porque yo no os voy a enseñar a organizarla, pero quiero que aprendáis todo lo que hay detrás de este grupito de gente con camisetas azules, por qué lo están haciendo, para que entendáis un poquito mejor todo el background y el contexto, ¿vale? Soy, como ha dicho Fernando, me llamo Rocío Valdivia, soy Community Runner para WordCamp Central, tengo el honor de trabajar a tiempo completo donada por Automatic, trabajar a tiempo completo para el equipo global de comunidad, que es el equipo a nivel mundial que coordina y ayuda y da soporte y apoyo a todos los organizadores de WordCamps y de Meetups del mundo. Yo especialmente estoy especializada o me centro en todos aquellos eventos oficiales que están en Europa y en Latinoamérica. Entonces, estamos aquí y todos vosotros habéis venido para aprender sobre WordPress hoy, ¿vale? ¿Por qué? Porque es una herramienta para hacer webs. Pero, muchos de vosotros, todo el mundo, levantad la mano quien no conoce esta web, bueno, quien conoce es la web de WordPress.org, levantad la mano. Vale, la mayoría y no todos. Una cosa que a lo mejor muchos de vosotros no sabéis es que la web de WordPress.org es en realidad la web de la comunidad de WordPress, ¿vale? Es una comunidad de open source y WordPress como tal es simplemente un software, es un programa, ¿vale? Que es de software libre. ¿Qué significa todo esto? Pues un programa, como muchos otros, que tiene el código abierto y que tiene una licencia que te da unas libertades, ¿vale? Hay muchísimos proyectos de software libre y de open source en el mundo, son conceptos diferentes, pero no charlaré de eso hoy. Y hay herramientas que utilizas todos los días y programas que utilizas todos los días que son de open source, es decir, que son de código abierto, puedes ver el código y ver las tripas, ¿vale? Y no eres consciente de ello. Bueno, estás utilizando tu coche, tu microondas, tu móvil, tu reloj inteligente, todo, hay un montón de cosas que son código abierto. Y hoy vamos a ver los beneficios de todo eso. WordPress, he dicho que es código abierto. ¿Qué significa esto? Que utiliza una licencia especial que se llama la GPL, la General Public License, que es la licencia pública general. Y es una licencia que, gracias a ella, WordPress, como proyecto, ha tenido el éxito que ha tenido, ¿vale? ¿Por qué? Porque da cuatro libertades principales. Vamos a verlas. Te da la libertad de ejecutar el programa para cualquier propósito. Sea de lo que sea tu proyecto, no tienes que pedir permiso a nadie, no tienes que pedir licencias a nadie, no tienes que dar explicaciones a nadie. La segunda libertad es de estudiar cómo funciona el programa y cambiarlo para lo que quieras. A lo mejor tú no entiendes de código, pero a lo mejor, pero mucha gente sí. El código de WordPress lo descargas y lo puedes mirar, lo puedes auditar. Cualquier persona en el mundo puede ver las tripas y ver si te están metiendo spam. Cosa que no puedes hacer con la mayoría del código ofuscado o cerrado del mundo, ¿vale? Ese es uno de los grandes beneficios del open source. Cuando es abierto, es más seguro que nunca, porque cualquier persona puede ver lo que hay detrás. Cuando el código es cerrado, nadie puede saber lo que esa aplicación móvil o ese programa o ese ordenador está mandando por detrás. La tercera libertad es la de redistribuir. Puedes coger y darle las copias de WordPress a quien quieras. Y la cuarta libertad es la de que puedes distribuir tus copias modificadas. Tú coges el código, lo modificas para que haga algo que es mejor o que es útil para ti o para tu proyecto o para tu cliente, puedes redistribuirlo sin hacer nada. Y lo más interesante, y ya termino con el tema de licencias, es pegajosa. Es lo que se llama en inglés una licencia sticky. Significa que WordPress como tal te da estas libertades. Y no solo eso, sino que cualquier cosa que vaya a funcionar con WordPress, o con un programa de licencia GPL, tiene que ser GPL también. ¿Esto qué significa? Que todos los plugins y temas de WordPress también tienen que ser GPL y por lo tanto te tienen que dar estas libertades. Este es el secreto del éxito de una herramienta así. ¿Vale? Y todo esto que tiene que ver con WordCamps. Si no me iba, yo iba a venir aquí a hablar de WordCamps, ¿no? Y de eventos. Pues esto tiene un montón que ver. La misma filosofía que se aplica en el proyecto, que es una filosofía de GPL, de compartir conocimiento, de que compartiendo conocimiento todos crecemos juntos como personas y como profesionales, en lugar de esconder el conocimiento en mi gremio, lo que hago es lo contrario. Yo voy a enseñaros todo lo que sé y si tú haces lo mismo, todos crecemos profesionalmente. Y así tenemos un ecosistema de mejores profesionales. ¿Vale? Pues la misma filosofía y valores se extiende a todas las partes del programa, del programa cuando me refiero es del proyecto. No solo al código, al que haga un plugin, un tema, una web, se extiende también a los eventos, como las WordCamps. Es decir, la idea es que, oye, nos juntamos para formarnos, para hacer eventos como este, que están dando formación con profesionales de la zona, gente que viene de toda España, que se paga su viaje, su vuelo, su hotel y que de forma altruista viene a compartir conocimiento. Al igual que todos los organizadores y voluntarios están aquí de forma altruista también. Bien, esa misma filosofía es la que crea eventos, como las fotos que estáis viendo aquí, que estáis viendo WordCamp Europa, que junta unas 3.000 personas o 3.200 de media al año. Este año es en Porto, el 2 de junio, son cuatro días, tres días. WordCamp Pontevedra, WordCamp Sevilla, WordCamp Madrid, 800 personas en abril, creo que es, este año. ¿Es en abril? En mayo. Pues, con esa misma energía y con esa misma filosofía de valores, es con la que gente, como todos ellos, los de las camisetas azules, se animan a organizar y como yo, me he animado en muchísimas ocasiones a organizar WordCamps, ¿vale? Yo he sido, personalmente, yo he estado involucrada en la organización de tres WordCamps de Sevilla, de la ciudad de la que soy. Soy de Osuna, pero he vivido en Sevilla muchísimos años. Y he sido organizadora, coorganizadora de WordCamp Europa cuatro años. Bueno, ahora, en los últimos años, hago más mentoría y lo que hago es ayudar con mi experiencia de muchos años organizando este tipo de eventos a gente que quiere hacer lo mismo y que quiere traer este tipo de eventos, dar valor, porque al fin y al cabo son eventos tecnológicos a sus pueblos y a sus ciudades. Lo que veis a la derecha, bueno, lo que veis a la izquierda es la foto de la primera WordCamp Europa, en la que estuve, estaba ahí con el equipo de organizadores y voluntarios en la foto y a la derecha lo que estáis viendo son los perfiles de Wordpress.org. Cuando tú vas a preguntar en los foros porque tienes dudas sobre, estás haciendo tu web, tienes dudas y te vas a los foros de Wordpress.org, pues ahí mucha gente piensa que, pues habrá gente que trabaja en alguna empresa y me responde a las preguntas. No, son voluntarios, igual que el que organiza esta WordCamp, igual que yo, he respondido a un montón de foros para ayudar a gente, porque al igual que a mí me ayudan, yo ayudo a otra gente. Entonces, somos una comunidad de gente que lo que hacemos es, nos ayudamos los unos a los otros, porque cuando yo necesito ayuda, sé que alguien me ayuda y cuando alguien necesita ayuda, pues ahí estoy yo. Entonces, cada vez que veáis cualquier sección en Wordpress.org, que sepáis el background, que sepáis que es gente como cualquiera, como tú y como yo, que lo único que tienes que hacer es, si vas a un foro de Wordpress.org y ves que puedes responder a una pregunta, pues, oye, bienvenido sea responde, porque a lo mejor mañana necesitas tú la ayuda y lo haces. Pues, en ese perfil de Wordpress.org es muy interesante, porque quiero que toméis conciencia, estamos en un mundo globalizado en el que hay muchísimas empresas de Wordpress. Hay muchísimas empresas que viven del ecosistema. Dicen que es un ecosistema de dos billones, o creo que era de dos billones o doscientos billones de dólares, en el que hay muchísimos negocios, tipos de negocios, que no solo son consultoría o todo, no sé, lo primero que se te viene a la mente que es, pues, gente que hace webs, o gente que hace SEO, gente que hace marketing, pero estamos hablando de montones de empresas a nivel pequeño, mediano y muy grande. También están las empresas de hosting que viven de este ecosistema. Cuando alguien quiere buscar trabajo o quiere buscar referencias de alguien, un experto en Wordpress, yo siempre digo que el mejor currículum que puede hablar por ti es tu perfil de Wordpress.org. Cuando tú has contribuido a diferentes equipos de Wordpress.org, se te ponen esas medallitas que veis de colores ahí abajo. En mi caso, yo he contribuido al equipo de comunidad, que somos los que ayudamos a eventos, al equipo de Meta, que somos los que ayudamos a mejorar el código de Wordpress.org como network. He sido ponente, he ayudado en traducciones, en Wordpress.tv, en Core, pero muy poco. Y cuando yo veo el perfil de alguien y yo veo que es alguien que dice, es que ha contribuido en Core o es que ha contribuido en traducción o es que, mira, es que tiene este tipo, ha ayudado en foros. Entonces, ahí es cuando realmente puedes ver, primero, el nivel, puedes ver el nivel de involucración de esa persona, puedes ver cuánto tiempo lleva involucrado, puedes ver el nivel de si estás buscando a alguien técnico, si es un desarrollador, puedes ver todo lo que hace, ¿no? O puedes llegar a tener una idea de cómo de nuevo es o no. Entonces, en mi opinión, uno de los mejores currículums, si estás buscando referencias, es ver el perfil de Wordpress.org de esa persona. Pero, ¿cómo empieza todo esto? Es decir, para llegar a organizar una WordCamp como la de Málaga, con 230 personas, o una WordCamp Madrid como la de 800, o llegar a organizar la WordCamp Europa con 3.000, ¿cómo se empieza? Pues, muy sencillo, se empieza con las Meetups. Prácticamente, el modelo es muy sencillo. La idea es que aquellas ciudades que tienen grupos de Meetups, un grupo de Meetup, que prácticamente un Meetup significa un grupo para hacer quedadas. Tan sencillo como eso. Es igual que las WordCamp, son grupos sin ánimo de lucro que se juntan para formarse. Lo puedes crear tú, lo puedes crear tú y lo puedes crear tú, cualquiera. Y lo puedes crear en tu pueblo. Y dices, que mi pueblo es muy pequeño. Pues, da igual. Si es que nadie te va a pedir que haya 20 personas, es para ti. Es para formarte. Si tú quieres crear un grupo de Meetup en tu pueblo, y yo soy de Osuna, por ejemplo, porque lo que quiero es conocer a gente, por lo menos, que esté interesada en el mundillo, y con quien puedo conectar y aprender cosas juntos, en lugar de estar yo en mi casa solo formándome, pues, lo que hago es crear un grupo de Meetup de Wordpress y contacto con la comunidad, que ahora os digo cómo es, simplemente para que esté listado en el grupo de Meetups oficiales de Wordpress. Y aquí tenéis que a día de, hace dos semanas, cuando hice estas capturas de pantalla, tenemos 834 grupos en el mundo, en 110 países, y con 434.000 miembros activos. Parece grande, y lo es. Es decir, somos el segundo cliente más grande de Meetup.com del mundo. El primero son los Google Developer Groups, que creo que están en 800 o 700.000 miembros, y no muchos más países. Y luego va la comunidad de Wordpress. Es decir, sed conscientes de en qué comunidad perteneces, porque al fin y al cabo estás aquí, y ya formas parte de esto, ¿no? En Andalucía tenemos todos estos grupos. Si vives cerca, pues, échale un vistazo. Solo tienes que irte a Meetup.com, poner, o buscar en Google, pones Meetup Wordpress y el nombre de tu ciudad, a ver si sale algo, y si no existe, o si existe, pero a lo mejor, oye, a lo mejor no han hecho un evento en tres meses, pues, simplemente contacta, manda un mensaje, porque no olvidéis que estos son voluntarios, son gente como tú y como yo. Si organizan a veces eventos, pero a lo mejor no han tenido mucho éxito, se desmotivan o lo que sea, si tú vives ahí, pues, a lo mejor les encanta, les hace ilusión que alguien con interés, pues, llegue y tenga interés, ¿no? Porque muchas veces llega alguien nuevo y motiva al que había empezado eso. Si es el caso y quieres organizar algo en tu ciudad o en tu pueblo, porque tienes ganas de eso, pues, de conectar, de aprender, de seguir formándote, que esto no se quede solo en un día, que no se quede solo en una WordCamp, sino digan, no, venga, voy a ser parte, voy a ser un miembro activo, voy a crear algo en lugar de ser alguien pasivo que simplemente recibe o va a eventos, voy a hacer algo. Pues, si quieres hacer una meetup oficial de Wordpress y que es salir en el mapa de todos y que una de las cosas que he olvidado poner es, si estás en el listado, en todos los dashboards, en los escritorios de Wordpress del mundo, hay una sección, un widget a la derecha que pone próximos eventos. Entonces, a toda la gente que vive cerca de tu área, le saldrá el próximo evento, no sé, al Muñécar. O si vives cerca de Almería, le va a salir, oye, próximos eventos, si van a ver Almería, dice, oye, pues, le da muchísima visibilidad, ¿vale? Pues solo tienes que irte a WordCamp Central, central.wordcamp.org barra Meetup Organizer Application y nada, lo manda sin un par de semanas que no ha respondido. Y así empezó, es una más de muchísimos, hay como 60 grupos activos en España, y así como empezó a Wordpress Malaga. es un grupo de Meetup en el que hay 1.061 miembros que hacen Meetups todos los meses, que tienen una media de 40 personas, y ya os digo, es un grupo muy antiguo, con una comunidad maravillosa, que ha realizado este evento tan precioso. Y, primero, gracias. Un aplauso para ellos, ¿no? Pero lo que decía antes, que en Madrid o Barcelona organizen Meetups de 150 personas cada evento, no significa que tú te tengas que amargar, si haces una Meetup en tu pueblo y sois cuatro, pues mira, si sois cuatro, bienvenidos sean, porque a lo mejor esos cuatro terminaréis, puedes terminar con colaboraciones futuras o futuros socios o futuros lo que sea, o aprender juntos y ya está. ¿Y qué hago yo en WordCamp Central? ¿Y qué es WordCamp Central? Pues prácticamente es el equipo global de comunidad, que somos las personas que trabajamos a tiempo completo en la central, coordinando y aprobando solicitudes de WordCamp, porque al fin y al cabo hay una marca registrada detrás para que la gente no abuse y no haga cosas que están fuera de lo que son la filosofía del proyecto. Por ejemplo, si tú mandas una solicitud para organizar una WordCamp y tú lo que quieres simplemente pues por hacerla por ánimo de lucro, por ganar dinero, no se te aprueba, porque las WordCamps no es para ganar dinero, ¿vale? Es simplemente para compartir conocimiento y que la gente siga aprendiendo y formándose en esto. Pues eso, hacemos mucho trabajo de mucho tipo, de apoyo, de documentación, de mentoría, etcétera. Y hasta el momento ha habido 1.084 WordCamps en el mundo desde que fue la primera en 2006 en 76 ciudades, 65 países y 6 continentes. Y si os vais, tenéis que poner en Google WordCamp Central Schedule de programa, podéis ver siempre en todo momento dónde van a ser las próximas WordCamps del mundo, ¿vale? Ahí podéis ver por orden cronológico y si queréis viajar al extranjero y conocer a gente del mundillo en cualquier parte del mundo o porque vas a hacer un viaje y dices, oye, pues si por casualidad estoy en Japón o estoy donde sea y voy a estar allí dos semanas, pues si por casualidad me pilla una conferencia de Wordpress a lo mejor me viene también para hacer contactos, pues aprovecha y mira siempre echarle un vistazo a WordCamp Central Schedule, ¿vale? Y si imagínate, vamos al caso de que ya en tu ciudad o en tu pueblo hay un grupo de Meetup Activo y, oye, sois ahí un núcleo de tres, cuatro o cinco personas que tenéis ganas de decir, mira, esto le daría valor a mi ciudad o a mi pueblo, traer un evento de Wordpress que sabemos que tiene visibilidad internacional, que trae ponentes de toda España porque al final los ponentes te llegan, que vamos a dar formación prácticamente gratuita a la gente de la zona y de la región donde normalmente no pasa nada y vamos a hacer un evento de dos o tres días de Wordpress para que la gente aprenda a hacer sus tiendas online, para que hagan conexiones, para que los profesionales se descubran también porque fomentamos muchísimo que los ponentes de las Wordcamps no sean siempre de fuera y te vengan los, yo que sé, que siempre hablen los mismos o hablemos los mismos, sino que se fomenta muchísimo que los organizadores, cuando estén seleccionando el programa, den oportunidades a esas personas que trabajan, que son grandes profesionales, que han hecho grandes proyectos o que simplemente tienen una buena historia que compartir y son de la zona porque estar aquí va a darle muchísima visibilidad a esa persona y va a mejorar el ecosistema en la zona también, ¿vale? Entonces, no olvidéis que si tenéis una WordCamp cerca, mandad la solicitud, ¿vale? No tengáis miedo, siempre hay una primera vez, sabemos que da miedo, a mí, a todo el mundo nos da miedo, pero te puede abrir muchísimas puertas, muchísimas. Y nada, ahí se manda la solicitud, WordCamp Central, Contact Us, Organizer Application, se manda la solicitud y nada, ¡voilá! Es un proceso, sé que no se ve nada, lo siento, pero bueno, sí, perdón, era a la una de la mañana y ya no tenía ganas de... Tenía que entregarlo esa noche y dije, bueno, así se va a quedar. Prácticamente es un proceso fácil y sencillo, sobre todo para el que está familiarizado. Tú mandas una solicitud y si se cumplen los requisitos, se aprueba, la solicitud ha sido aprobada, hacemos una reunión contigo que le llamamos la reunión de orientación, en el que te damos información sobre la información básica y principal de las reglas de que tienes que cumplir si haces una WordCamp y luego preparas el presupuesto, se aprueba, se anuncia, te asignan a un mentor para ayudarte durante el proceso y ocurre la WordCamp. Recursos. Tenemos un montón de documentación que es la guía paso a paso de cómo organizar una WordCamp. Está en esa URL y ahí viene toda la información sobre el programa, normas, recomendaciones, cosas que funcionan que no funcionan dependiendo de tu zona, de tu área, de tu no sé qué. Hay un montón de documentación sobre finanzas, cómo conseguir patrocinadores, de todo. Es un handbook que es lo que se suele decir una guía del organizador de WordCamp. Está todo por secciones. También tenemos documentos útiles y plantillas, hay de todo. Este es una de mis favoritas. Es como un esquema muy fácil en el que tú tienes a este maravilloso equipo de organizadores y voluntarios y cada uno se encarga de una sección. Uno es el lead organizer que es como el director de la orquesta. El otro se encarga de la web, otro se encarga de diseño, otro de presupuesto, otro de ponentes, de sponsors, de voluntarios, otro de los regalitos. Cada uno tiene asignado un rol y luego, ¿qué pasa? Cada columna son los meses y te decimos seis meses antes de la work en Málaga tienes que tener tú, si tú te encargas de diseño, tú tienes que encargarte de esto, tú de esto, tú de esto y ¿qué pasa? El director, el lead organizer que es el director de la orquesta se va asegurando de que cada persona tiene las cosas de su rol hechas. Pues todo esto está ya hecho. Es decir, no reinventamos la rueda cada vez que se organiza una WordCamp. Por eso decía Fernando, es que ahora salen muchas por España. Bueno, no, es que cada vez el sistema está más automatizado, cada vez tenemos más herramientas y cada vez están las cosas como más claras, los pasos a seguir, pim, pam, pum. Por ejemplo, tenemos las webs de WordCamp.org, las webs oficiales, tienen un montón de funcionalidades que ya funcionan solas. Prácticamente tú añades el ponente, la charla y la hora y automáticamente te genera las páginas de programa, te genera las páginas de bio, de ponentes, etc. Tenemos planificaciones, es decir, imaginaos, esto es la web de la WordCamp Málaga por dentro. Esto es el panel de administración, Wordpress, evidentemente, de la WordCamp Málaga por dentro que está petado, petado con herramientas específicas de organización de eventos que están hechas específicamente para todas las WordCamps del mundo. Es súper interesante y está lleno de cosas muy graciosas. Esto, por ejemplo, es como, imaginaos, una especie de Trello dentro del Wordpress donde puedes filtrar por el rol, si eres el diseñador de la WordCamp Málaga, tú seleccionas y voy a ver solo con las que son mis tareas y esto ya lo he hecho, marcado como he hecho, marcado como he hecho, marcado como he hecho y dices, Pablo, ya he terminado, en tres días he hecho todo. La WordCamp aún puede ocurrir ya sin mí. Organización, pues también lo que ocurre es que los organizadores de la WordCamp Málaga llegan, meten sus datos en el Custom Post Type este y automáticamente, aparte de que salen en la web, automáticamente les añade el badge de la medallita de organizador de WordCamps en sus perfiles de wordpress.org. Está todo automatizado. Las sesiones, lo mismo, son Custom Post Type especiales para la generación automática de programas. Esto es otra herramienta muy divertida en el Customizer, el personalizador de este Wordpress que tiene una funcionalidad muy chula que es, te vas en el sidebar izquierdo y vas viendo los diseños de otras WordCamps del mundo, la WordCamp de Tokio 2016. Ah, me gusta ese diseño, clonar, es el clonador, le llamamos, porque puedes ir, puedes poner en tú, para tu WordCamp, porque haces, puedes hacer la web de tu WordCamp en cinco minutos o en dos minutos, vas a, seleccionas el que más te gusta, al WordCamp, al WordCamp, al WordCamp, que 2015. Seleccionas y, voilà, la WordCamp Málaga ya tiene diseño nuevo. Otra funcionalidad muy interesante, para que, lo que os estoy enseñando son, para que veáis la de cosas que hay detrás, que ya desde WordCamp Central, nuestros programadores o la gente del programa ya tenemos hecho para facilitar la vida de los organizadores de WordCamps, para que no tengan que estar reventando la rueda continuamente. Y esto es simplemente, por ejemplo, hola Sacra, que sales ahí boca abajo, esto es un generador de acreditaciones. Es decir, toda la gente que compra una entrada, cuando los organizadores se van al personalizador, tienen esta funcionalidad, que es, le meten con CSS lo que es el background, fijaos en que tenéis un background, en este caso es un poco blanco, pero tiene ahí un background con su logo de la WordCamp, etcétera, pues se lo meten con CSS y voilà, generas un PDF para imprimir que lo mandas directamente a imprenta. Esto ya está hecho. Lo único que tienes que meter es tu imagen de detrás y las acreditaciones ya están generadas automáticamente. Esto es la herramienta de presupuesto. Como os he dicho, esos son eventos sin ánimo de lucro, aquí nadie gana dinero. Entonces, lo que se hace es que se hace un presupuesto, que se hace una reunión, que se aprueba para asegurarse de que nadie pone champán y caviar para todos los asistentes ni un iPhone de regalo para nadie porque intentamos administrar nuestros fondos lo mejor posible porque la idea de las WordCamps es que las entradas se hacen lo más baratas posible para que todo el mundo pueda acceder al conocimiento, para que no sean eventos exclusivos solo para la gente que puede permitirse grandes entradas o tickets, ¿vale? Entonces, intentamos al máximo hacer presupuestos lo más bajo posible con la entrada lo más baja posible y la entrada normalmente lo que hace es simplemente cubrir como un 10 al 20% de tu gasto real de lo que la WordCamp cuesta que tú estés aquí entre venue, entre comida, etcétera. Y el resto del dinero está pagado con los patrocinadores. Y entonces, pues eso, pues se hace el presupuesto, se aprueba y luego, pues desde la misma herramienta como los organizadores ni siquiera gestionan los fondos, pues ¿qué hay que pagar a la universidad? Pues hacen la petición de pago y directamente WordCamp Central hace la transferencia. ¿Qué hay que pagar el catering? Pues directamente hacen la petición de pago evidentemente que haya sido aprobado en el presupuesto y desde Central se revisa, se aprueba y se hacen los pagos. Hay herramientas de documentación para los acuerdos de patrocinio para que los organizadores no tengan que estar lidiando con documentación y con tratos legales porque como sabéis estos organizadores no son organizadores de eventos profesionales. Uno es diseñador, el otro es programador, el otro es dueño de una agencia, pero están aquí haciendo un evento de 300 personas gracias a, bueno, a su esfuerzo evidentemente y a que también tenemos mucha parte del trabajo hecho con todas estas herramientas. Pues ya os digo, aquí se generan los contratos automáticamente que son estándar, etcétera. Y nada, así es como gente como tú y como yo organizamos eventos como este. Muchas gracias. Gracias. Aplausos 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 Aplausos